Música Hey que tal buenas gente como estan espero que esten de lo mejor chicos Y en esta ocasión les veo otra que vendría a ser un nuevo video de minecraft 1.2 chicos Pero antes de comenzar con este bonito y epiquisimo video Me gustaría que este video lo compartiese con todos sus amigos Para que mas gente conozca este bonito y exquisito canal chicos E igual no olviden seguirme en mi red social twitter Que todos los enlaces lo tendrán aquí en la descripcion de este video E igual es que hice unas cosas que mi cara lo estaré enseñando en mi twitter oficial Que lo tendrán aquí en la descripcion del video como dije anteriormente chicos Así que ya sabes si quieres ver mi sensual y exquisitisima carita No se como me sale esa palabra pero me sale bien chingona Pues ya sabes sígueme en twitter y dale rt me gusta Para que yo muestre mi carita en un twitter ¿no? Y si quieres mostrarlo pues en este video chicos Ya que muchos no pueden tener twitter o no se porque no se le crean Pues lo mostraré aquí en el video si llegamos a una cifra de rts y de me gustas Que pues lo dejaré en mi twitter chicos Así que ya sabes si quieres ver mi cara pues sígueme en mi twitter Y etcétera 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 chicos Así que bueno E igual les quería decir chicos que muchas gracias en serio Por todo el apoyo que he recibido pues estas Pues este el mes de enero Y pues este que está comenzando chicos que es el de febrero Bueno ya comenzó hace rato pero un día no he subido el video Así que bueno chicos muchas gracias en serio Sé que he estado inactivo bastante en el canal Pero es que no se me ocurre ideas para grabar Y pues también no he estado bien ocupado Y no se ha llegado pues el momento de grabar Ya que bueno tengo ganas de grabar Hay mucho ruido en mi casa Están todos mis familiares Y pues a mi me da pena grabar así ¿no? Y cuando no quiero ganas de grabar O sea cuando no tengo nada de ideas Pues es cuando ya no hay ruido y todo eso chicos Eso me molesta Pero ya que chicos Trataré de grabar más seguido Aunque haiga mis familiares O no me vale verga Trataré bueno si de valerme verga Si pregunto con quien hablo solo Porque si pues diré pues es que Lo que pasa es que estoy hablando con dios Voy a decirle con el dios de minecraft Y pues bueno chicos otra cosa que hay que decir Es que muchas gracias por esos 10k En serio se agradece un montón Un hueval como siempre digo Chicos muchas gracias por darme Todo el apoyo que necesito Para pues mejorar Y que crezca este canal chicos En serio muchas gracias Es una meta que me puse el año En el año anterior Y lo logramos chicos Ahorita la meta pues no se cual sería 20k quizás chicos Quizás esa sería una Es la meta pues oficial Antes que termine el año chicos Espero llegarlo con ayuda de ustedes chicos Y pues como dije Pues si quieren que regale algo En los 10k No se No se Pues Lo que se lo que se me pidan en minecraft No que se Pues lo cumpliré chicos Así que bueno Pues ya nada que decir Pues ya muchas gracias Por esos Ahora si vamos a pasar con el video Pues como leyeron Aquí el titulo de aca abajo Como invocar a Ugandanaculs Chicos no tengo ni puta Ya se lo dije bien ese nombre Porque jamás aprendí a decirlo bien Pero Si no conoces a Ugandanaculs Pues ese men Pues salió en un videojuego Pues bastante famosito Por ahí no Que se llama VRChat Chicos Y pues lo que no saben Pues todavía no han identificado Cual es Ugandanaculs Porque quizás pues mi habla Pues no lo entienda bien Pues es este personaje Que están viendo aquí en pantalla Chicos Este chapagueto Gordito Chicos Como yo Pues ese sería Pues el que vamos a invocar hoy Así que bueno chicos En serio está Me encanta ese personaje Como que está muy curioso No sé Me encanta XDDD Así que bueno Pues encontré un addon Que pues permite invocarlo A nuestro mundo de Minecraft Chicos Así que vamos a proceder A invocarlo Pues bueno chicos Lo demás que necesitamos Para invocar a este Pues nada más sería Pues el huevo chicos De bruja Que es lo que traía el addon Chicos Pues el addon Ya saben que todo lo que utilizo Lo encontrará en el clip de su video Chicos El addon si lo quieres crear Y lo quieren jugar en su mundo Chicos Así que bueno Pues el addon Pues que nos trae chicos Pues nos trae en general Nos trae pues A Uganda Knuckles Chicos No sé si lo estoy diciendo bien La verdad Y pues Que sería este Que sucesito yo Al huevo de bruja Chicos Y lo podemos domesticar Y hacerlo Nuestro Así que pues bueno chicos Vamos a empezar Pues a ponerlo chicos Vamos a cambiar la perspectiva Vamos a ponerlo Pues a ponerlo Aquí chicos O sea Como pueden ver Pues aquí estaría Ugandan Knuckles Chicos Como pueden ver Digo No sé si así se dice Esa frase chicos La famosa frase de Con donde está el camino O sea Esa frase mística Que caracterizó A este personaje Tiene pues aparte Otras pues Otras cosas más sonidos Que puede hacer A lo largo de este addon Chicos Y lo podemos domesticar Como dije Al principio Se me está escapando Se me está escapando Ugandan Knuckles Así que bueno Vamos a perseguirlo Y vamos a tratar De domesticar Chicos Como se domestica Pues solo me acuerdo De dos cosas Que se domestica Con el azúcar O con el hueso Y con sopa de seta O sea Las setas Esa caldo De seta No sé como se dice Pero vamos a tratar Domesticarlo A ver A ver si Si me deja Esta vez Puede tardar un chingo En domesticarse No No me deja No me deja Ah Otra cosa Se estaba olvidando Que Pues este Pues eh Este Ugandan Knuckles No se domestica Cuando ya está adulto O sea Es así Si no solo se domestica Cuando está bebé O sea Por así decirlo Los bebés A ver si me instale Uno bebé No Este es grande Me encanta esa frase Vamos a ver Otro bebé Este Este se puede domesticar Perfectamente Con azúcar Vamos a domesticarlo Azúcar 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 Ahí está Están domesticando Azúcar O hueso Como pueden ver chicos Ya es mío Este Ugandan Knuckles Chicos Y pues que hace Este Ugandan Knuckles Chicos Pues muy fácil Y muy sencillo Pues como un lobo Y como pues como un celote Al domesticano Pues te protege De las criaturas De la noche Chicos Bastante épico Este pues Adonk Ya que aparte Pues te ayuda A Pues a A protegerse ¿No? Y este Ugandan Knuckles No significa que sea Pues ayudante tuyo Sino Este también te ataca Si por ejemplo Si eres hostil a él O sea lo golpeas Pues lanzará como una Balita Una balita Una varita Pues como no sé Como que tipo Rayo Y te piensas de atacar Que te bajará Un corazón Tras golpes Chicos Baja bastante La verdad Pero Bueno no es que baje Tras bastante Si no está pendeja Si no está golpeado Pues creo que sí Se mueve rápida parte Y eso está bien Cañón Pues ahorita Pues ahorita voy a pasar A buscar pues a mi Ugandan Knuckles Que no tengo ni puta idea Donde estaba O donde lo dejé Chicos Así que vamos a Pues a ver A ver Pues como defiende No Ponemos el zombie aquí Y vamos a poner aquí Vamos a dejar el ataque Atáqueme A ese lo está atacando Como pueden ver Chicos Mátala Mátala No 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 Ugandala Confío en ti Vamos No lo mate No Mata No Mata A huevo Chicos Como pueden ver Pues Pues sí Hace Pues bastante dañito Si te ayuda Wow Iba a decir que se le Carne cocinada Pero no chicos Vamos a poner Otro Ugandan Knuckles Y vamos a ver Que pasa si lo golpeo Como pueden ver Me ataca chicos Ya no lanzo su varita No sé por qué Deféndeme perro Deféndeme Deféndeme Mátalo 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 No 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 lo mate Mátalo coño Huevo Huevo Y para regenerar vida Pues como siempre Con el azúcar Pues le da de comer Y regenera su maldita vida A ver Ven acá Ven aquí chingamadre A no Bueno Bueno Pues este sería el addon Chicos Está bastante genial Mátalo Mátalo Que bonito Está chicos Y bueno Espero que os haya gustado Este video Pues saben que Pueden dejar su like Un comentario Un favorito Se va a agradecer Un huevo Como siempre chicos No olviden seguirme En mi red social Twitter Que lo tendrá que hacer El video Como dije al principio Y si quieren mostrar mi cara Lo repito Síganme en Twitter Y denle a meta de GT Y denme gustas Pues para Para hacerlo ¿No? Así que Pues bueno Igual Si no logramos esta meta Pues lo publicaré Foto así en Twitter Así que síganme en Twitter Y aparte ahí estaré Subiendo cosas del canal Pues que haré Que regalos daré Que sorteos Etcétera Etcétera Así que bueno chicos Nos vemos en la próxima Con esto Gananakuls Curirse mucho No te vayas perro Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil